Se da la partida de la tercera del programa 1000 metros la distancia. Toma la punta por fuera Carosa. En el segundo lugar se ubica Aurora Boreal. En el tercer puesto Snow White. Muy cerca marcha en el cuarto lugar Matinata. A su costado Reina de Cali. Luego ha quedado Deleite. Ingresaron al poste de los 700 con Carosa en la punta. A su costado segunda Snow White en el tercer puesto Matinata. En el cuarto lugar Reina de Cali en el quinto puesto Aurora Boreal. Últimos 400 hay pelea en la delantera Carosa por fuera Snow White por el medio. Muy cerca marcha Matinata. Faltando exactamente 250 para la meta Snow White por dentro. Entró a dominar y Carosa pretende regresar por fuera. Faltan 120 Snow White en la punta. Snow White cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó Snow White. En el segundo lugar para Carosa. Tercera Matinata. Luego remata Aurora Boreal. Más atrás Reina de Cali de Deleite. Gana la tercera carrera del programa. El número 7 Snow White. Con Famiño Díaz. Gana la tercera carrera del programa.